¡Green Records! Hoy la lluvia ya no cae por estos ojos, please Si me ves tú por la calle me olvidé de ti Y aunque todo el pasado fue triste Hoy estoy feliz porque te fuiste Pero, girl, te olvidaste de decirme Que firme fue el contrato de recuerdos tristes Hoy en mi jardín hay color y en mi alma amor Hoy por hoy ya no se desdolor En mi piel ya no queda nada de tu olor Aroma balando que el viento se llevó Salte de mi mundo, please Que ya no sé quién eres, please No tengo pasado fin De la lluvia roja al fin Salte de mi mundo, please Que ya no sé quién eres, please No tengo pasado fin De la lluvia roja al fin Y mi mundo es nuevo y poco a poco Me estoy reformando y ya no estoy loco Aún no tengo aire limpio y no me ahogo El pasado está bajo el lodo Y dices que me amaste pero no me acuerdo de ti Y te arrodillas y me lloras yo no sé por qué El pasado lo he dejado bueno en el bosque Si volviste, ya volviste Hoy tu mirada no me dice nada Porque sé que nunca tú estuviste enamorada Por la espalda me clavaste la espada Nada, ya no existe nada Hoy tu mirada no me dice nada Ya que sé que nunca tú estuviste enamorada Por la espalda me clavaste la espada Ya que ya no existe nada Ya que no existe nada Salte de mi mundo, please Que ya no sé quién eres, please Yo tengo pasado fin De la lluvia roja al fin Salte de mi mundo, please Que ya no sé quién eres, please No tengo pasado fin De la lluvia roja al fin Que me llama al celular pero no sé de qué habla Y pega sus palmas frente a la pantalla Cuando ve mi foto por las redes y se calman Todo es que me escribe cartas, yo te hago falta Es lo que tú dices pero ya no me acuerdo nada Tú eres un extrañán, ladrona me espanta Estoy harta, broma te va, fantasman Y aunque todo el pasado fue triste Hoy estoy feliz porque te fuiste Pero girl te olvidaste de decirme Que firme o el contrato de recuerdos tristes Hoy en mi jardín hay color y en mi alma amor Hoy moro ya no sé qué es dolor En mi piel ya no queda nada de tu olor Aroma manando que el viento se llevó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!